¡Hola! Soy el zorro detective y mi tarea es descifrar sonidos y descubrir quién los hace. Y con estas grandes orejas no hay ningún sonido que no pueda escuchar. Un zorro soy muy especial voy a descifrar todo lo musical con mis orejas yo puedo oír y así el caso resolver. Detective yo soy y puedo oír un zorro soy me pueden llamar. ¿Oyeron ese ruido tan extraño? Vamos creo que es mi primer caso de sonido misterioso. ¿Sí? Ahí está el ruido otra vez. ¡Ajá! Es un castor mordiendo madera. ¡Hola zorro detective! Estoy mordiendo un poco de madera para mantener mis dientes brillantes y sanos. ¿Los ves? ¡Oh! Buen trabajo. Creo que ese sonido está resuelto. ¡Oh! Algo diferente. Tap, tap, tap. Creo que es mi siguiente caso. Un zorro soy muy especial voy a descifrar todo lo musical con mis orejas yo puedo oír. Y así el caso resolver. ¡Detective yo soy y puedo oír un zorro soy me pueden llamar! ¡Uh! Tengo que oír con mucha atención este tap, tap, tap ahora. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Mmm! Ese repiqueteo se hace más fuerte. Debemos estar acercándonos. ¡Mmm! ¡Oh! El pájaro carpintero hacía ese tap, tap, tap. ¡Oh! ¡Hola zorro detective! No te había escuchado. Estaba golpeteando muy fuerte. ¡Oh! ¡Oh, sí! Ciertamente. Hago un agujero para mi nuevo nido. ¡Guau! ¡Qué gran sonido! Pero te dejaremos seguir con lo tuyo. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja! Ese sonido está resuelto. ¡Uh! ¿Oyeron eso? Es como un zumbido. ¡Ajá! ¡Una colmena! Me pregunto si habrá abejitas adentro ¡Uh! ¡Miren! Esta abejita hace un gran, gran zumbido ¡Ja! Creo que mi trabajo de resolver sonidos ha terminado por hoy ¡Es hora de partir! ¡Hurra!